Decíamos recién que íbamos a conversar con alguien que trabaja todos los días. Hay miles, millones de personas que efectivamente trabajan todos los días, pero hay algunas que se diferencian porque son emprendedoras. Ella originariamente era guía de turismo, pero ahora tiene un hotel, un hostel, que está ubicado en Cofico, muy cerquita de la estación del Belgrano, que tiene unas características muy especiales, porque no solo que es un hostel, sino que además tiene agregada una agencia de turismo. Y se llama FAS Hostel and Travel. ¿No es así? ¿Milagros? Sí, Gustavo. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, al contrario. FAS tiene ya un año en la ciudad de Córdoba. Inauguramos hace un año. Abrimos las puertas de FAS el año pasado. No teníamos turistas que fuesen al hostel y a los dos días estaba a la final del condom de vol. Se estaba saliendo de la pandemia. Exactamente. De hecho, el proyecto comienza, la idea de FAS comienza antes de pandemia, cuando mi mamá decide incluirnos a mí y a mi hermana Antónela en generar un emprendimiento turístico en la ciudad de Córdoba. Estuvimos dos años en obra, que fue el tiempo que duró la pandemia. Y cuando abrimos las puertas, nunca habíamos estado en el rubro hotelero. Ahí está la casa. ¿Estamos viendo dónde está? Una casa... ¿Está exactamente dónde? Seamos precisos. Bien, estamos en Barrio Cófico, en la calle General Paz, al 1539. Ahí cerquita, cerquita de la estación. Media cuadra de la estación de trenes de Alta Córdoba. Es un hostel que cuenta con capacidad para 32 personas. Tenemos habitaciones compartidas y habitaciones privadas. Exactamente. Tenemos áreas comunes, patios internos, techados, patios externos. Tenemos una oficina de turismo. Tenemos un bar también para los huéspedes y quienes nos visitan acá en la ciudad de Córdoba. Todos los hostels en distintos lugares del mundo tienen un encanto especial. Hay algo romántico en los hostels. Hay también algunos que tienen mala fama porque están llenos de hippies. Hippies, patas sucias, olor a patas. Mucha gente dice esas cosas. Y resulta que después suelen ser de los más amigables y de los más hospitalarios. Exactamente. Además se conoce gente, conoce gente de todo el mundo. Eso es increíble en el hostel. De hecho, la gente llega a Córdoba para hospedarse una o dos noches como máximo. Y cuando llegan a FAS, el lugar es tan cálido, es tan a menos. Además, que es un hostel que es familiar, que pueden quedarse más de una semana o diez días para visitar la ciudad o para irse a las sierras. Y de hecho, lejos de ese concepto de hostel tradicional, donde a lo mejor las áreas comunes no son tan lindas o no hay tanta limpieza, FAS es todo lo contrario. Tenemos cocina, donde en esa cocina que justo se veía ahí, hay un desayuno buffet. ¿Sí? Todas las personas que nos visitan y se hospedan tienen desayuno buffet incluido. Pueden cocinarse también. Claro, porque hay mucha gente que va con dos pesos. Entonces va y se compra una medialuna en la esquina y un yogur y con eso se desayuna. Y con eso, claro, para viajar hay distintos tipos de turistas y para todos los bolsillos y en FAS, eso también puede suceder. De hecho, quienes quieran el desayuno pueden optar por el desayuno buffet o quienes no lo quieran, tenemos habitaciones donde no incluye el desayuno, es solo el alojamiento y al tener una cocina que se puede usar de 11 de la mañana a 11 de la noche, pueden cocinarse, traer comida de afuera, traer bebidas de afuera, utilizar las heladeras, utilizar la parrilla, los hornos, a disposición del huésped. Bueno, ¿qué nacionalidad es la gente que llega allí? De todo el mundo, de todo el mundo. De hecho, hoy tenemos turistas de Japón que están visitando acá la ciudad de Córdoba. Hemos recibido de Europa, de Estados Unidos, de Asia, de Nueva Zelanda, de Australia, de todo el mundo y también mucho argentino que viaja en hostel y que le gusta esto del intercambio cultural. Entonces, mucha gente de Buenos Aires, de Santa Fe, de Patagonia que viene a Córdoba, por lo cual podemos decir que hemos recibido gente de todas partes del mundo. Hicieron unas reuniones impresionantes en esos hostels. Claro. En las zonas comunes, así, se comienzan a conocer, salen amigos y a veces salen hasta parejas. Salen muchos amigos, salen muchas parejas. Tenemos el típico asado de los jueves que se hace. Tenemos una barra donde la gente pide trago y entre ellos se van relacionando. Salen de fiesta, van a bailes de cuarteto, todos juntos. La gente llega sin conocerse y estamos muy felices de que se forme una gran familia y que disfrutan Córdoba como la disfrutamos nosotros. Bueno, ¿cómo están conectados internacionalmente? Es decir, además de la agencia de turismo que está allí. Bien, nosotros tenemos la agencia de turismo donde le resolvemos absolutamente todo al turista que viene desde los traslados, las excursiones o los viajes dentro de Argentina. Y a su vez, quienes quieran ver nuestra propuesta pueden entrar a las redes sociales, ya sea Instagram, que es arroba fazhostel, o las plataformas de alojamiento, por ejemplo, nuestra propia página web o las distintas plataformas internacionales. Contame cuánto cuesta un hostel como el tuyo. Es decir, suponemos que voy a una invitación común con otras cuatro personas. Bien, las tarifas es un tema complicado. Las vamos cambiando, te diría, mensualmente o semanalmente por cómo está el país. Hoy por hoy, aproximadamente, una habitación compartida con desayuno buffet está desde los 10.000 a los 15.000 pesos por persona, que incluye, bueno, el desayuno, el locker. Son 15 dólares, menos de 15 dólares. Exactamente, el locker, mesa de luz, el blackout, toda la intimidad que le podemos ofrecer en las habitaciones compartidas. Y una habitación privada ronda los 35.000 pesos con baño en suite y además con desayuno buffet. Bueno, ese es un hostel de lujo. Exactamente. Bueno, Miri, te deseamos, por supuesto, la mejor de los éxitos que tenemos este emprendimiento, que son pocos en Córdoba, hay muy buenos hoteles en Córdoba, por supuesto, pero un hostel de estas características merece ser difundido. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a vos, Milagro.